Con la venia de la presidencia. El abuso sexual infantil es un fenómeno atroz y tiene graves consecuencias para el desarrollo de los menores. Es preocupante que la violencia sexual en Mérida haya aumentado. Inclusive la entidad ha ocupado los primeros lugares con las cifras de abuso sexual infantil y adolescente. Tal es el caso del maestro de música Javier Chan López, que elabora en el Jardín de Niños México, en Mérida y Yucatán, que haya abusado de un menor de tan sólo cuatro años de edad, quien precisa que no es la primera vez que comete estos delitos en 2014, fue investigado por otro caso similar y salió libremente, desgraciadamente. Por esto, por este hecho tan lamentable, le solicito al gobernador del estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila Dozal, llegue hasta el fondo de este asunto, ya que es perturbador saber que el próximo niño o niña pueda ser alguien cercano a nosotros. Soy el diputado federal Agustín García Rubio. Como representante del pueblo, siempre velaré por su bienestar. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.